El amor tan grande, profundo y sublime Es el amor de mi Señor No hay nada en el mundo que pueda igual hacer Al tierno amor de mi Señor Dios de amor, Dios de amor Solo eres tú El Dios de amor No hay otro Dios fuera de ti Con tu poder, maravilla de amor Solo nos ama, nos protege y nos guarda De todos los males que existen aquí Por eso te adoro con toda mi alma Por eso te adoro con toda mi alma Dios de amor Dios de amor Solo eres tú El Dios de amor No hay otro Dios fuera de ti Con tu poder, maravilla de amor Por eso te adoro con tu poder, maravilla de amor Por eso te adoro con tu poder, maravilla de amor Por eso te adoro con tu poder, maravilla de amor